El don Octavio C.P. Villarrobledo viajaba el pasado sábado a Tomelloso para participar en la final de los play-off de ascenso ante el Quintanar del Rey, en un partido que se saldaba con un gol a cero en la prórroga y que dejaba fuera a los rojillos. En un partido bastante igualado, los de Villarrobledo lucharon hasta el final, aunque los goles no llegaban, alcanzando el descanso con empate a cero en el marcador. La segunda mitad continuó con mucha igualdad de ambos conjuntos, con algunas ocasiones claras para el equipo rojillo, aunque el final del encuentro llegaba todavía sin goles, obligados a jugar prórroga. Nada más empezar la primera parte de la prórroga, el C.P. Villarrobledo dispuso de la ocasión más clara del partido en el minuto 93, con un tiro de vallo al palo, pero los goles se resistían y de nuevo se acababa la primera parte en blanco. Aunque nada más comenzar la segunda parte de la prórroga, el quintanareño Mejías aprovechaba un despejerrónio de la defensa roblense, consiguiendo el único tanto del partido y con él el pase del Quintanar a la final nacional por el ascenso, quedándolos de Villarrobledo fuera de la competición. Una vez más, la afición acompañaba a su equipo con el corazón en un puño durante todo el partido y con aplausos de ánimo al final del partido, reconociendo la gran temporada realizada por el C.P. Villarrobledo. ¡Viva! 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 Tras el partido, el capitán Jacinto reconocía cierta rabia, ya que eran conscientes en el equipo que hubo ocasiones, pero que no llegaron a materializarse, como sí ha ocurrido en otras ocasiones, en las que el partido se ponía de cara casi desde el principio. La verdad que nos dejó más rabia porque las hemos tenido, ¿no? Hemos tenido un poste, ellos también han tenido, pero parece como que al último el partido se ha decantado un poco más por nosotros, hemos tenido el palo de Bayo, que ha sido ahí suerte porque él ha rozado al del Quintanar, luego se ha paseado tres balones por el área pequeña, un saque de banda que he peinado yo y se ha quedado todos tres balones muertos, que no hemos encontrado no poder rematar eso, pero sabíamos que ahí le íbamos a hacer mucho daño a balón parado y así ha sido porque a balón parado le hemos tocado prácticamente todo y bueno, la rabia es esa, ¿no?, de que otras veces enseguida no se ha salido. Aún así añade que no se puede pedir más a un equipo que nunca tira la toalla, que nunca da un balón por perdido y que nunca se da por vencido, reconociendo que este es uno de los secretos de la buena temporada vivida este año. Creo que el Villarrobledo lo ha dado todo en esta eliminatoria e incluso en la anterior y la verdad que ha sido un reflejo de lo que ha sido un resumen del año, ¿no? El equipo no da un balón por perdido, sigue, aunque se ponga puesta arriba las cosas y bueno, creo que ese ha sido el secreto de este equipo y así ha entregado ahí todo el campo. Jacinto afirma que el don Octavio C.P. Villarrobledo tiene mucho margen para seguir creciendo con un equipo muy joven que aún puede conseguir grandes cosas. Nosotros tenemos una media edad muy baja, ¿no?, muy joven, menos yo, Alfonso y Siles, que llegamos a, pasamos de 30 años, los demás creo que no sé si llegan a 25 o 24, o sea, que es un Javi Feria de 19 en el momento, es un disparate. Y mira lo que ha ido ya, ¿no?, vive un playoff y es una pasada. Entonces, bueno, Villarrobledo creo que está haciendo bien las cosas, creo que hay otra vez esa conexión, afición, club, que creo que es muy necesario para Villarrobledo y bueno, y ojalá que es verdad que haya una buena base de estos jugadores porque se merecen todo, ha sido un año espectacular. Palabras también del míster Miguel Aroca afirmando sentirse muy orgulloso de sus jugadores que en ningún momento han dejado de luchar y de creer, conservando la identidad del club en cada partido. Estoy muy orgulloso de ellos, ¿no?, hemos acabado pues con la identidad que era el Villarrobledo, ¿no?, pelear, creer hasta el final, era muy difícil ya con el gol porque nos enfrentábamos a un grandísimo equipo. Hemos sufrido, no hemos entrado bien en el partido, hemos sabido sufrir, hemos sabido pues estar juntitos, sacar la figura de Adri, que últimamente pues no nos estaban generando en muchos partidos, muchas ocasiones hoy sí que nos han hecho y hemos estado vivos hasta el final, ¿no?, y eso pues es muy de alabar. Reconoce a Aroca haber perdido ante un gran equipo, pero satisfecho del juego realizado por los suyos, habiendo faltado, dice, un poco más de acierto para haber conseguido marcar. Nos ha faltado eso, ¿no?, tener un poquito más de acierto de cara a portería, si no, con un gol nosotros sabíamos que iban a estar muy cómodos, que iba a ser difícil que nos hicieran uno, como así se ha visto durante todo el partido, ha sido un fallo individual que puede pasar y que no nos vamos fuera de esta final de Madrid por Zaka, porque ha hecho un partidazo tremendo, y al final nos ha faltado pues eso, el acierto que ellos sí han tenido con el gol de Mexi. Finalmente el míster afirma haber vivido un año muy bonito junto a la afición, esperando que el proyecto tenga continuidad para consolidarse de cara a la próxima temporada, después de todo lo conseguido en esta. El año, un año de transición, un año con muchas caras nuevas, un año que veníamos de un descenso muy doloroso, y que nadie imaginaba que, como tú me hubieras dicho la palabra, sería disfrutar tanto. Disfrutar tanto, es verdad que hoy es cruel, y vamos a estar tres o cuatro días muy dolidos, pero el deporte es así, y creo que nos tenemos que venir un poquito atrás, ver la vista de lo que hemos hecho y lo que hemos disfrutado, y quedarnos con eso, por supuesto. Hemos vivido un año muy bonito con nuestra gente, con el pueblo, y bueno, pues espero que entre todos podamos dar continuidad a este proyecto, dar fiabilidad, porque yo creo que es una plantilla muy joven, que tenemos que empezar a intentar renovar ya, y a partir de ahí, pues yo creo que va a ser un verano muy movido, y que este equipo merece muchas oportunidades, porque lo que ha hecho este año es abismal con la tercera que había, jugadores nuevos, todos sin conocernos, y llegar a ponérselo difícil a un equipazo como Quintana R, pues yo creo que queda la bar y que no podemos ahora dar un paso atrás. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.